Flor de calabaza. Es muy común que la flor de la calabaza se prepare como un platillo muy sabroso y forma parte de la tradición culinaria mexicana. Se puede comer en guisado o crudas, solas o acompañadas de otras verduras. Revisemos sus propiedades. Contiene bastante vitamina A, aunque en menor proporción que la calabaza. También vitaminas del complejo B, como la B1, B2 y B3, y la vitamina C, y también el ácido fólico. Estas dos últimas se encuentran en una proporción mucho mayor que en la calabaza misma. Se caracterizan por poseer abundante cantidad de agua, 1,25.15 gramos por 100 gramos de parte comestible, y muy poca grasa, tan solo 0.24 gramos por 100 gramos de parte comestible. Estas flores son ricas en calcio, 39 a 47 miligramos por 100 gramos de parte comestible, y fósforo. Esto hace que estén recomendadas en etapas de crecimiento y en personas que padezcan de osteoporosis. También poseen potasio, hierro y magnesio. Lo importante es que las flores, al momento de prepararse, se estén frescas, pues estas no duran más de 24 horas en el refrigerador. Se pueden preparar en una rica ensalada y combinada con otras hortalizas. Bien pues, ya sabes que la flor de la calabaza, además de ser muy rica, también contiene muchas propiedades medicinales. No te olvides de darnos un me gusta, suscríbete al canal para más información, y visita también nuestra página web.